Sandra Barneda tiene un problema grave en Telecinco tras el último anuncio de la cadena. Todo apunta a que este año Sandra Barneda no va a poder cogerse vacaciones, igual que tampoco pudo el anterior. El éxito imparable de La Isla de las Tentaciones 7 minutos ha catapultado el programa a nuevas alturas en el panorama televisivo español. Con una audiencia juvenil cada vez más ávida de este tipo de contenido, el Dialety de Parejas presentado por Sandra Barneda ha logrado cifras impresionantes, superando con creces las ediciones anteriores y convirtiéndose en un fenómeno de consumo. Medieset ha confirmado en exclusiva que La Isla de las Tentaciones tendrá una octava temporada, impulsada por los extraordinarios datos de audiencia de la séptima edición. Con un promedio de 1.271.000 espectadores y un 15,4% de Sare, el programa alcanzó su punto máximo con un récord del 17,8% en las hogueras finales y el reencuentro final. Estos números no solo representan un aumento significativo con respecto a las temporadas anteriores, sino que también posicionan a Lidit como el líder indiscutible entre el público joven, alcanzando una cuota de pantalla del 33,7% en el segmento de 16 a 34 años. El impacto de La Isla de las Tentaciones se extiende más allá de la emisión lineal, dominando también el consumo en diferido y ocupando las primeras posiciones del ranking de contenido más visto en diferido del año 2024, con una impresionante media de más de 500.000 espectadores por episodio. Además, el programa es el contenido más consumido en los medios digitales de Medieset, consolidando su posición como un fenómeno multiplataforma. A pesar del éxito, la producción de la próxima temporada enfrenta desafíos logísticos debido a la sobrecarga de trabajo de la productora Cuarzo, encargada de La Isla de las Tentaciones, que también está concentrada en sacar adelante las ediciones de Supervivientes 2024 Minutos y Supervivientes, All Stars este verano. Esto podría requerir ajustes en las fechas de grabación del programa, que tradicionalmente se lleva a cabo entre mayo y junio. Por otro lado, la renovación de La Isla de las Tentaciones asegura un emocionante futuro para el programa en 2025, aunque implica un compromiso continuo para Sandra Barneda, quien también se prepara para presentar Supervivientes, All Stars, este verano. Con esta agenda intensa, parece que las vacaciones de verano para Barneda nuevamente quedarán en pausa, como sucedió el año pasado cuando sustituyó a Sálvame.